Hola, muy buenas tardes y muy bienvenido, bueno, buenas tardes, buenos días, depende de cuando nos estés sintonizando, pero muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Región F, el programa que hacemos desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibañez con nuestros socios, Soy Chile, a través también de Soy Valparaíso, La Estrella y que cada semana, de verdad, cada 15 días concretamente lleva hasta su hogar a una interesante entrevista a una líder a nivel regional y nacional y hoy, por cierto, no es la excepción, pero antes quiero saludar a mi gran amiga y colega Karen Trachtenberg, hola Karen. Hola Fabi, qué bueno verte de nuevo. Hoy ya tenemos una invitada que de verdad es un lujo tenerla, yo estoy súper contenta porque creo que son temas que acá hay que tocar sí o sí en el Región F, así que voy a partir presentándola porque es muy joven, pero tiene también un currículum extenso. Estamos hoy con Carla González Aranda, tiene 23 años y un gran desafío. Actualmente es la encargada de la dirección y vocería del móvil Movimiento de Integración y Liberación Homosexual en Valparaíso, es decir, debe encabezar la agrupación LGTBTIG+, en la zona que registra la mayor tasa de homo y transfobia de Chile. De acuerdo al Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, el año 2020 Valparaíso fue la región con mayor casos y denuncias en todo el país, concentrando el 56,1% del total nacional y aumentando un 121% en relación al año previo, al 2019. Pero Carla no se amedrenta verdad ante los retos. La joven trans lideró el Bus de la Libertad que luchaba por la visibilización y respeto a las disidencias sexuales en el año 2020, iniciativa que nació en respuesta al denominado Bus del Odio, pero que proclamaba con mis hijos no se metan, defendiendo la concepción heterosexual y tradicional de la familia y la educación infantil. Iniciativa liderada precisamente por la madre de Carla, Marcela Aranda. La terminación de nuestra invitada de Carla consiguió que se acelerara la tramitación de la Ley de Identidad de Género. Muy bienvenida Carla. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola chicas, un gusto. Lo mencionaba Fabi en la introducción, tú lideras el móvil en la región con más altas tasas de homofobia y transfobia. ¿Cuáles son las metas que tú te trazas desde esta dirección y cómo enfrentas este panorama regional adverso en términos de sensibilización y aceptación? Mira, en temas de objetivos, más que nada son los mismos objetivos que tiene Movil así como a nivel nacional, que es el tema del trabajo, más que nada de apoyo a víctimas y el tema de concientización a la gente. Es como, ese es el enfoque primordial que tenemos. Para ello es que apartar varios focos, por ejemplo, el tema social, el tema político, que ahí es que está moviéndose, porque es un trabajo de muchos focos para poder lograr llegar a lo que se espera. Y en ese sentido, ¿cómo se visibiliza esa lucha acá en la región? Porque también a veces no siempre se puede estar con el bus, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se visibiliza esa lucha? Mira, sabes que el visibilizarlo no creo que sea tanto como de hacer show de cierta forma. Por ejemplo, el bus sí sirve mucho porque ayuda a visibilizar en gran manera, pero en puntos muy concretos. Yo creo que más que nada es el trabajo como, de cierto trabajo, como trabajo dormida, de poco a poco ir ayudando, no necesariamente mostrando, sino que ayudando en general. Ahora, tú hablabas justamente del tema de que es un trabajo súper dormida, que hay que cambiar muchas cosas de nuestra sociedad, de nuestra cultura también, y obviamente, como te decía la Karen en su pregunta, en un escenario que es especialmente adverso acá en la región, que es la zona que a ti te toca liderar. Pero también se estaba moviendo un poco el escenario, y entonces yo te quiero preguntar, aprovechando las últimas discusiones que han habido en el Parlamento, cuán urgente es desde la discusión hasta la aprobación, hasta el despacho, ¿verdad?, del matrimonio igualitario en nuestro país, ¿ya? ¿Y cuánto significaría su aprobación para la comunidad de la cual tú formas parte? Y también, ¿qué sensación te produce el hecho que todavía, al siglo XXI, existan, hayan parlamentarios y parlamentarias que rechazan la idea y que incluso llegaron a cuestionar al presidente Piñera por poner la urgencia a este proyecto en particular? ¿Qué te pasa con eso? Mira, eso en el ámbito personal, más que nada, porque esto me afecta más que nada, no solamente por el tema de vocería, sino por dirigencia de la organización, sino que más que nada, porque soy parte de la comunidad. A mí me encantaría poder casarme, por ejemplo, con una pareja, porque aparte soy pansexual, me gustaría poder en algún momento, si tengo una pareja mujer, llegar a casarme con ella, y sería bacán, pero no se puede, es algo muy, muy, así como, te llena de felicidad, hasta cierto punto, porque igual da pena el hecho de que actualmente no podamos, como dicen, en pleno 2021, o sea, no, aún existen parlamentarios que se tomen de que la familia es tal cual, como hombre, mujer, y nada más, y no se puede, y desanima ese, como, ese granito, molestando en el zapato, sigue ahí, entonces, es incómodo, más que nada. Carla, y desde ese punto de vista, ¿cómo analizas tú el rol del Estado en el mejoramiento de la situación de la comunidad LGTB+, y te lo pregunto porque ha habido cambios, si nos ponemos de hace 10 años o 15 años a hoy día, ha habido cambios, pero pareciera ser que no son suficientes. ¿Cómo analizas tú el rol del Estado cuando todavía tenemos polémicas, por ejemplo, que llaman la atención, como la publicación, por ejemplo, de esta revista de la Armada del otro día, en contra de la homosexualidad, o la denuncia que hizo el mismo móvil respecto de que la cancillería no estaba dando salvoconducto a personas afganas que eran de la comunidad? Entonces, ¿cómo evalúas tú el rol del Estado hoy respecto al tema? Mira, el Estado en general se ha mantenido, si uno lo ve, si 15, 20 años atrás, si ha habido cambios, se notan así como significativamente los cambios, pero en un periodo demasiado largo de tiempo. Entonces, considerando que otros países han tenido los mismos cambios que en periodos muy breves, encuentro que el Estado de Chile, no la presidencia, sino que el Estado de Chile, se ha intentado mantener como con un pie adentro y uno afuera de la cancha, intentando como jugar para ambos bandos y agradarles a todos, pero aún así, manteniendo siempre su postura en un estado de como conservadurismo, por así decirlo, si como que se mantienen siempre, sí, te apruebo, pero aún así no voy a hacer nada al respecto. Hácelo tú. Tenemos todos los espacios para que podáis seguir exponiendo a tu punto, pero aún así no vamos a hacer nada hasta que de verdad creamos que sí, de que sí vamos a tener el apoyo. Porque al final esto ha sido un trabajo de años y ponte que recién van a tirar una urgencia de matrimonio voluntario y lo tiró Piñera, entonces, un presidente que el que menos se le iba a esperar es que tú lo tiraran. Bueno, estamos hablando justamente del tema del rol del Estado, hablamos del matrimonio igualitario, pero también de las deudas históricas, no solamente para la comunidad de la cual tú formas parte y además representas, sino que también para los miles y miles de niños, ¿verdad Karen? Del CENAME es el tema del estado actual de la adopción o de las leyes que en Chile regulan la adopción de las parejas LGTB+. ¿Cuál es tu opinión al respecto, como la puedas dar desde lo personal o desde la vocería? Y también te hablaste en comparación con otras naciones, ¿cómo estamos acá en Chile? ¿Cuánto nos falta? No sé si hay algún modelo que tú miras afuera y digas en el fondo qué distinta sería nuestra realidad si fuéramos como tal o cual país. Mira, el tema así como de compararnos no creo que como que sirva mucho, porque, o sea, sí podemos decir nuestro modelo es X, Ponte, y necesitamos llegar a tal, pero aún así eso influye mucho más que nada en el tema cultural de los países, porque por eso en algunos países avanzó tan rápido el tema del matrimonio o la adopción y aquí se ha retrasado tanto. El tema de la adopción es un tema que, como, mira, lo mismo que el matrimonio, a mí me encantaría en un futuro, pero sería bacán si se pudiese, porque hasta ahora ya le dieron el sí al matrimonio, pero hasta donde tengo entendido el tema de la adopción sigue con ese traspié, con ese pero entre medio, al que más le ponen es, de hecho, justamente el tema de la adopción. Ya ni tanto es la pelea por el matrimonio, sino que el tema es por la adopción del niño. Y la verdad, a tema personal, yo creo que una pareja homosexual le va a dar el mismo amor que le va a dar una terapia sexual, si al final es más que nada darle la oportunidad a un niño que espera amor, que espera felicidad, darle la posibilidad de que sí pueda tenerlo. Sería así como bacán, podríamos progresar mucho con un país si a un niño le podís dar amor. Oye, Carly, desde el punto de vista también de lo justo y del aporte que las personas de la comunidad pueden entregar, te quiero llevar al mundo político. Se ha fijado una serie de cuotas, leyes de cuotas, en el sistema democrático para representar a sectores que históricamente han estado postergados. Le hace mujeres, le hace pueblos indígenas. Debieran también, a tu juicio, implementarse leyes de cuotas que permitan que haya una mayor representatividad de todas las disidencias que han sido constantemente invisibilizadas y que permita también que se evite lo que pasó, por ejemplo, con Constanza Valdés, ¿cierto? Que quedó fuera de la constituyente por el tema de la paridad. Para todos debería haber como cuota de al menos revisión para poder que se avance un poco, porque si le estás dando más prioridad, ponte un lado económico, que es el lado humano, el lado no tenés peso. Entonces, yo creo que sí, sería muy bueno de que se incluyera en la cuota, pero tampoco como dejarlo de que sí, sí o sí tienen que estar, sino que me refiero de que si van a darles a uno prioridad, déndela también a todo el resto. Oye, desde ese punto de vista, ¿qué crees tú, qué aporte puede salir, en el fondo, del hecho de que haya una representación de las disidencias para el avance democrático? O sea, a lo mejor, ¿qué distinta sería la discusión del matrimonio igualitario o de la adopción como parental si es que efectivamente las disidencias estuvieran representadas en el Congreso, por ejemplo? Mira, sería, la verdad, avanzaríamos bastante. Sí, se avanzaría bastante. Porque al final, donde está alguien que defienda su interés, siempre va a haber un avance. Si hay alguien que te está representando de verdad, siempre va a avanzar. ¿Qué oportunidades o qué expectativas te gustaría ver de alguna u otra forma chacarne o verlas más en la nueva Constitución? ¿Cómo ves esta oportunidad de volver, en el fondo, a escribir esta carta fundamental donde supuestamente todos debiéramos efectivamente ser iguales ante la ley? En dignidad y derechos, por ejemplo. Me encantaría que se diera como base la persona es una persona y se le debe respetar como tal. Independientemente de cómo se identifique, cuál sea su orientación sexual, independientemente de cualquier cosa, la persona tiene que ser una persona y tiene que ser considerada como una. Oye, Carla, uno de los temas que quizás dentro de todo lo complejo que es de repente la realidad para las personas de la comunidad, hay un grupo que quizás sufre un poco más incluso que es los niños y las niñas trans. ¿De qué forma crees tú que falta todavía establecer derechos y protección para estos niños y niñas, especialmente en el nivel escolar? En este caso, la verdad es que yo creo que tendría que ser un trabajo mutuo entre el Estado y las organizaciones, pero el Estado en sí no creo que se encuentre capacitado aún como para poder tomar así como las cartas literalmente en el asunto del tema de educación o protección para las niñas trans. Así que en eso creo que lo mejor sería involucrarse Estado y organizaciones en general para poder generar un, como, no sé si un proyecto, una ley o cómo tratarlo, pero una iniciativa, cosa de poder incluirlos, que los espacios sean seguros. Es un trabajo que sí es arduo porque tenéis que capacitar muchas personas, pero si estás dispuesto a hacerlo podrías tener un avance y un impacto muy grande en niños, que son las formaciones que son en el futuro. Entonces, de entrada les va a evitar un trauma. Falta ahí que el Estado, perdón, Fabi, falta ahí que el Estado también se ponga como los pantalones respecto de la educación precisamente de las personas que están a cargo entonces. Sí, yo creo que sí porque al final sería como la mejor forma de propagar el respeto yo creo que es enseñarle a los que van a estar con ellos casi todo el día porque actualmente el sistema de trabajo, los tiempos en Chile no te permiten cuidar a tus niños todo el tiempo. Casi siempre están en el colegio y cuando no están en el colegio tú no alcanzas a ver por qué estás trabajando. Entonces, al menos brindarles por ahí un poco de apoyo. Gran parte de tu aporte justamente en esta vocería como tú partiste diciendo en esta entrevista es como a ti te llega y como te toca el tema porque es algo que tú viviste y que debiste enfrentar. ¿Qué le dirías a las personas, sobre todo a los niños que están pasando por este proceso de transición y donde muchas veces ni siquiera tienen el apoyo, entonces la importancia del apoyo de las familias a veces no lo tienen? ¿Y qué también le dirías a esos padres que están viviendo a lo mejor con temor, con desinformación, quizás a veces con mucho amor pero con mucho susto también el proceso de sus hijos, hijas, hijes? Mira, eso una vez lo dije, me lo preguntó una vez y lo sigo manteniendo yo, es si los padres no se sienten como seguros aún o se encuentran con desinformación, creo que la mejor forma es informarse, está ahí, de verdad, si existe esa información, está la información, es buscar, acercarse a organizaciones y preguntar, por preguntar no te van a mandar a decir no, no podía, solamente expresa tu inquietud. Y la importancia de contar con ese apoyo, contar con esa contención y justamente evitar una serie de traumas a futuro y de momento súper doloroso lo que tú muy bien decías en el futuro de nosotros como sociedad. Carla, agradecerte, Karen ya te lo anunciaste, nos acabó el tiempo como siempre, no suele suceder, querida amiga. Siempre nos pasa. Siempre nos pasa, sobre todo podríamos estar ahí harto rato más conversando con Carla. Carla, como decía, agradecerte, invitarle a usted en la casa, que nos siga en un próximo capítulo del Región F, por acá, por las pantallas donde usted nos esté mirando y siempre con la colaboración de Soy Chile y de La Estrella. Un abrazo, nos estamos viendo, Karen, chau, Carla y muchas gracias. Chau, chau. Un gusto. Chau. 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 Chau.